¿Cómo es la reactivación económica luego de esto? Lo fundamental que hemos venido pensando es cómo es la reactivación económica luego de esto, porque para nosotros tal vez sí es un servicio público, pero para ellos es un emprendimiento y es un comercio propio. Mucha gente está muchísimos años en los mercados, entonces estamos ya analizando la posibilidad de hacerles capacitaciones hacia un nuevo mercado y una nueva visión del mercado, porque los consumidores, han cambiado. Entonces eso estamos coordinando con la universidad, estamos coordinando con empresas que son proveedores de alimentos que les pueden dar también capacitaciones a los comerciantes y poder servir de esa manera también a la ciudadanía.